Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Victoria Rufo estaba preocupada por el noviazgo de José Eduardo. Al parecer, Victoria Rufo y Eugenio Derbez no veían con buenos ojos la relación de José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante. Como se recuerda, José Eduardo Derbez dio a conocer hace unos días que su noviazgo con Bárbara Escalante terminó. Ante esto, la más tranquila sería su mamá, Victoria Rufo, ya que al parecer tanto ella como Eugenio Derbez creían que era un romance que llevaba aspectos negativos a la vida de su hijo. Gabriel Cuevas contó que el hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez siempre supo las preferencias de su exnovia. De hecho, la joven tuvo una relación con una amiga escritora antes de conocer a José Eduardo. José Eduardo Derbez siempre supo que su exnovia Bárbara Escalante era bisexual, como informó Gabriel Cuevas y Flor Rubio en Fórmula Espectacular. Posteriormente, Bárbara conoció a José Eduardo y se volvió su novia, pero Cuevas reveló que a la pareja le empezó a gustar mucho la fiesta. Como todo joven, de repente tienen muchos excesos y Bárbara empezó a tener mucha fiesta junto a José Eduardo, por lo que la relación era más fiesta que momentos buenos y este tipo de cosas a Victoria Rufo le empezaban a preocupar. Por ello, Cuevas reveló que desde que José Eduardo terminó con Bárbara, la actriz de Cita a Ciegas está mucho más tranquila. Sé de muy buena fuente que Victoria está muy tranquila a raíz de que José Eduardo terminó su relación, y no solo ella, sino también Eugenio Derbez, porque consideraban que esa relación no estaba siendo positiva para la vida de su hijo. Según Cuevas, el supuesto motivo de su ruptura es que Bárbara Escalante le fue infiel con otra mujer. El periodista contó que José Eduardo Derbez desde un principio sabía que su novia era bisexual. Tan es así que a mí me tocó en una fiesta en la condesa verla llegar con otra chava. Era una relación muy abierta, pero la conexión era de ellos dos. José Eduardo se sacó de onda cuando Bárbara empezó a tener más espacio e importancia hacia una chica de Chihuahua, y eso sucedió. Se dio cuenta de que la relación ya no iba bien y se dieron un tiempo. Finalizó el periodista. Deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para tener todas las notificaciones.